Muy buenas a todos chicos que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chavales Si nada chicos el día de hoy venimos con un truquito para poder duplicar vehículos de una manera muy pero que muy sencilla Deciros desde ya chicos suscribirse al canal vale? Activar la campanita de las notificaciones el día de mañana les voy a subir un truquito para poder duplicar semi solo Vale chicos simplemente vamos a necesitar una persona para poder buggearnos y luego vamos a duplicar pues totalmente solo sin ayuda vale? El día de mañana les subo ese truco mientras tanto el día de hoy vengo a enseñarles esta manera pues de duplicar que es muy fácil vale chicos? Recordar que el día de ayer les subí también un truquito para duplicar Isis así que el día de hoy les voy a enseñar también a duplicar si no tenemos lo que vendría siendo garaje de oficina vale? Así que quedaros hasta el final del vídeo ya sabéis que si les ayudo en algo o lo que sea suscríbanse al canal activen la campanita de las notificaciones Dejen su pedazo de like chicos es totalmente gratis y me estarían ayudando muchísimo vale? Así que nada chicos ahora si que si sin nada más que añadir pues dentro vídeo Y bueno chicos como ven nos encontramos aquí en Grand Theft Auto 5 online vale chicos el día de hoy venimos con un truquito para poder duplicar vehículos vale? Vamos a duplicar si queremos motos vale? O vamos a duplicar Isis si queremos vale chicos? El truco para duplicar Isis se los voy a dejar en la descripción es lo mismo que esto pero en este vamos a cambiar varias cositas Bueno chicos lo primero que vamos a necesitar obviamente será tener la puntería libre ya sabéis que la puntería la podemos cambiar pues en el modo campaña O si no en el modo creador vale chicos? Eso lo vamos a necesitar porque vamos a buscar a cualquier persona que nosotros tengamos agregada que esté jugando GTA 5 online Recordar que tenemos que hacerlo ahora de esta manera porque nos quitaron la comunidad de Play 4 Y ya sabéis que mediante su perfil nos vamos a poder unir a esa persona vale chicos como veis yo aquí me uno a esa persona Y aquí ustedes ya saben para saber si esa persona tiene la puntería diferente a la nuestra Nos volvemos a unir a él dándole doble botón PS vale? Y nos tiene que salir esta alerta vale? De que la actividad tiene puntería diferente a la nuestra ok? Así que nada chicos los requisitos lo que necesitamos va a ser comprar una moto fallo vale chicos esa motillo Obviamente la vamos a tener que guardar en nuestro centro operaciones móviles Ya sabéis chicos que el centro operaciones móviles siempre va a necesitar plaza aparcamiento para poder guardar vehículos dentro vale? Simplemente compramos una moto fallo y la guardamos en el centro operaciones móviles vale chicos? A ver con este método que les voy a enseñar el día de hoy vamos a utilizar solo motos fallo vale? No podemos utilizar LG ok? Así que compramos una moto fallo y la guardamos dentro de lo que vendría siendo nuestro centro operaciones móviles Aquí chicos yo me he subido con mi amigo vale? En su vehículo, él este vehículo lo ha sacado dentro del centro operaciones móviles Simplemente accedemos a su bunker y va a volver a guardar este vehículo dentro de su centro operaciones móviles vale? Bueno aquí mi amigo se sube a su vehículo Nosotros antes de subirnos al vehículo con él vale? Nos vamos a unir unas cuantas veces a esa persona que tiene la puntería diferente a la nuestra vale? Como veis aquí me uno una vez Ya sabéis que necesitamos a esa persona que tenga puntería diferente vale? Aquí acepto la primera alerta y cancelo la segunda porque él tiene puntería diferente Ya lo comprobé anteriormente así que nada Nos unimos un par de veces, unas dos, tres veces Esto lo hacemos para que nos aparezca esta alerta mucho más rápido vale chicos? Una vez hecho esto nos vamos a subir con nuestro amigo a su vehículo Aquí ojito chicos Aquí vamos a contar hasta tres vale? Con nuestro amigo Cuando lleguemos a tres nuestro amigo va a acelerar el vehículo Y nosotros nos vamos a unir a la persona vale? Como veis aquí está viendo la cámara a mi y la cámara de mi amigo Yo le voy a dar doble botón PS Me voy a preparar aquí para unirme la persona a esta ok? Aquí nuestro amigo vamos a contar Uno, dos, tres Cuando cuente tres nuestro amigo acelera y nosotros le damos a unir Ya sabéis las alertas que nos aparecen Vamos a aceptar la primera alerta y cancelar la segunda ok? Y tiene que pasar esto A nosotros si ustedes se fijan en el minimapa Nos pone como si que estuviéramos en el muelle Y a nuestro amigo pues Él se le va a quedar un ratillo la pantalla en negra Luego le vuelve la pantalla normal El único que tiene que hacer es bajarse de su vehículo Volverse a subir Y ya llevar este vehículo fuera Como veis yo estoy buggeado No veo la puerta de salida Pero mi amigo si la va a ver Ok chicos mi amigo nosotros lo vemos invisible Pero nuestro amigo si va a ver pues la puerta de salida Nosotros aquí ahora mismo estamos con la pantalla congelada Nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada Así que aquí nuestro amigo cuando ya se encuentre fuera del búnker Nuestro amigo va a solicitar su centro de operaciones móviles Esto lo tiene que hacer para nosotros quitarnos este buggeo Vale que llevamos encima Ok chicos Así que nada Aquí nuestro amigo simplemente solicita su centro de operaciones móviles Y va a llevar este vehículo Vale que estamos subidos los dos Yo no me puedo bajar No puedo hacer absolutamente nada Estoy congelado Así que nuestro amigo va a dirigirse a su centro de operaciones móviles Con su vehículo Se va a posicionar en la parte trasera de su centro de operaciones móviles Y le va a dar flechita hacia la derecha Vale chicos Cuando le de flechita a la derecha se le va a quedar a él también pues la pantalla frizada Cuando ya se le quede la pantalla pues congelada Nosotros nos unimos nuevamente esa persona que tiene puntería diferente a la nuestra Ya sabéis chicos Aceptamos la primera alerta Y cancelamos la segunda Cuando cancelemos la segunda Ya como veis ya aquí ya estamos desbuggeados Ya podemos movernos Y demás Vale chicos Recordar el día de mañana les voy a subir un truquito para duplicarse mi solo Vale así que todo el mundo suscribirse al canal Y activar la campanita para que no se lo pierdan Y dejen un pedazo de like obviamente en este vídeo Ok Bueno chicos Aquí nosotros ya estamos desbuggeados Aquí ya nos vamos a ir a duplicar Nos vamos a dirigir a Los Santos Vale chicos Podéis venir aquí de cualquier manera Bueno con el mismo vehículo de nuestro amigo Que nos buggeamos Pues nos va a traer aquí a lo que sería pues A Los Santos Yo ahora mismo me encuentro cerca de Los Santos Custom De aquí de lo que vendría siendo El centro ¿no? Desde Los Ángeles De Los Santos Junto Los principal Pues yo lo que he hecho ha sido solicitar mi centro de operaciones móviles Vale chicos Una vez solicitado el centro de operaciones móviles Recordar dentro de mi centro de operaciones móviles Tengo yo una moto factory Recordarlo Vamos a hacerlo ahora con motos factory Ok chicos Nuestro amigo se sube con nosotros al centro de operaciones móviles Y vamos a llevar el centro de operaciones móviles A la ubicación que todo el mundo ya conoce Que vendría siendo pues Aquí cerca de Los Santos Custom Vale chicos Que aquí tenemos como una comisaría Un hospital Un hospital aquí justamente en esta ubicación El cual vamos a meter nuestro centro de operaciones móviles Y vamos a atascarlo aquí Vale chicos Simplemente lo atascamos aquí Lo metemos de cualquier manera Da igual Y mirar chicos Nuestro amigo se tiene que quedar En lo que sería subido En nuestro centro de operaciones móviles De piloto ¿vale? Tener puesto para que en la cabina Nuestro amigo pueda conducir el centro de operaciones móviles Nuestro amigo se queda ahí de piloto Y aquí viene pues El truquito ¿no? Aquí chicos Vamos a registrarnos en el club de moteros Y vamos a solicitar La moto que vamos a duplicar ¿Vale chicos? En este caso Yo recomiendo esta moto ¿vale? Por esta moto vamos a ganar Un millón y medio por cada dúplica ¿vale? Si no tenemos Isis Y si queremos hacerlo con Isis En la descripción van a tener el vídeo Que en si es lo mismo que esto Pero haciéndolo con los garajes de oficina Es lo mismo pero en garajes de oficina ¿vale chicos? Bueno Como veis chicos Yo he solicitado esta moto Mi amigo se encuentra subido en mi centro de operaciones móviles Nos subimos a la moto Y aquí tenemos que decirle a nuestro amigo Que suelte la cabina del remolque Presionando flechita a la derecha ¿vale? Mantiene presionado flechita a la derecha Y nosotros aquí le vamos a dar X y tiran O sea flechita a la derecha Y lo que sería pues a la X Así muchas veces Flecha a la derecha X flecha a la derecha X muchas veces Y muy rápido ¿vale? Hasta que se nos quede pues esta pantalla en negro Esto ustedes ya lo saben de sobra ¿vale chicos? Aquí en esta pantalla Vamos a esperar un poco Hasta que nuestro personaje nuevamente reaparezca Y el centro de operaciones ¿vale? Se reubique nuevamente aquí fuera de ese sitio Donde lo teníamos metido Ahora chicos Este es el método De que les hablaba también el día de ayer Vamos a llevar esta moto A nuestra sede del club de moteros ¿vale chicos? Obviamente aquí en nuestra sede del club de moteros Necesitamos tener espacios libres ¿vale? Para guardar lo que vendrían siendo las dúplicas De estas motos ¿vale? Bueno una vez nosotros Entremos con esta moto aquí Dentro de nuestra sede del club de moteros Aquí como veis tengo ahí la original Y tengo la copia La que acabo de duplicar Cuando estemos aquí dentro Vamos a comprar nuevamente una moto Fallo ¿vale? Esto tenemos que hacerlo siempre antes de duplicar ¿vale? No se olviden Vamos a comprar una moto Fallo Y esa moto Fallo la vamos a guardar Nuevamente en el centro de operaciones móviles ¿vale chicos? Una vez comprada la motillo Nos tenemos que volver a subir a esta moto Que acabamos de duplicar Darle flechita hacia la derecha Para poder realizarle una pequeña modificación ¿vale? Podemos cambiarle yo que sé Lo que nosotros queramos Yo en este caso recomiendo Lo que serían pues las luces Que es lo más barato ¿vale? No cuesta nada 7000 dólares Cambiarle las luces Una vez cambiadas las luces chicos Pues ya le damos a salir del taller Y aquí nos vamos a dirigir nuevamente A duplicar otra moto ¿vale? Para que ustedes vean Que esto aquí es masivo Deciros chicos Que ustedes también pueden hacer Esto mismo que estoy haciendo yo Pero con Isis ¿vale? Y haciéndolo en el garaje de oficina ¿vale? Lo que sería pues en la oficina En el Mazeban ¿vale? En el garaje de oficina Ese video se los voy a dejar en la descripción Lo subí el día de ayer ¿vale? Bueno aquí como veis chicos Mi amigo ya ha reposicionado Nuevamente el centro de operaciones Aquí en este sitio ¿vale? Mientras yo iba a guardar esta moto Aquí lo mismo Mi amigo suelta la cabina del remolque Y aquí nuevamente chicos Le vamos a dar flecha derecha X Flecha derecha X Flecha derecha X Muy rápido y muchas veces Hasta que se nos ponga la pantalla en negro Tenéis que ser rápido ¿vale? O sea flecha derecha X Flecha derecha X Muy rápido ¿vale? Así muchas veces le spawneamos Se nos pone la pantalla en negro chicos Esperamos un poquillo ¿vale? Unos 15 segundos Y ya aparece nuestra moto aquí Duplicada ¿vale? Ahora vamos a esperar a que el centro de operaciones móviles Pues reaparezca nuevo aquí ¿vale? Nuevamente aquí en frente de nosotros Y aquí nuevamente esta moto ya la vamos a guardar Porque ya esta sería la segunda moto duplicada O sea el truco es brutal ¿vale chicos? Yo les voy a subir el día de mañana un truquito Para duplicar semi solo ¿vale? O sea simplemente nuestro amigo nos va a ayudar a buggearnos Y una vez nuestro amigo nos ayude a buggearnos Pues ya nosotros vamos a duplicar totalmente solo sin ayuda Aquí chicos mirar aquí nuevamente cuando estemos dentro de lo que sería el garaje Pues vamos a comprar nuevamente otra moto Fagio Y esa moto Fagio tenemos que guardarla dentro del centro de operaciones móviles Para duplicar otro vehículo En este caso yo ya no tengo sitio Tenía dos espacios aquí en lo que sería en la sede del club de moteros Y aproveché pues para grabarles este método ¿vale? Así que nada compañeros Muy importante no se olviden de subirse a la moto que acaban de meter aquí ¿vale? Que acaban de duplicar Hacerle una pequeña modificación y sacarla nuevamente fuera La modificación tenemos que hacérsela sí o sí Porque chicos si nos cambiamos de sesión o lo que sea sin haberle hecho la modificación Pues esa moto se va a transformar nuevamente en una moto Fagio Y no queremos eso Una vez hecha la modificación Nos dirigimos nuevamente a donde nuestro amigo Y volvemos a duplicar ¿vale? Así de fácil Pero en este caso yo ya no voy a duplicar más chicos Voy a llevar esta moto que acabo de duplicar Voy a llevarla a vender para que ustedes vean la cantidad de dinero que a mi me da por esta moto ¿vale? A mi me da 1.420.000 si no mal recuerdo más o menos por ahí Y la verdad que es bastante dinero ¿vale? Para la gente que no tiene Maceband y tiene a lo mejor la sede del Club de Motero Esta es vuestra oportunidad también para duplicar estas motos ¿vale? Ya sabéis si queréis duplicar Isis les voy a dejar el vídeo en la descripción Pero si no son los mismos pasos que esto Pero en vez de hacerlo en la sede del Club de Motero Lo vamos a hacer en lo que serían los garajes de oficina ¿Vale chicos? Hoy ya me estáis viendo ahí todo despeinado y tal Pero bueno aquí estamos en casa Y nada compañeros espero que les guste el vídeo Ya sabéis aquí nada de cosas fake Todo lo que les subo es original Funcionando ponerlo en práctica chicos Es muy bueno y muchísimas gracias a toda esa gente nueva que está llegando al canal Y deja tu pedazo de like me ayudarías de mucho Y ahora si que si chicos me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!